El ministro de Justicia anunció la construcción de dos nuevos centros penitenciarios en el oriente antioqueño. Durante una reunión celebrada entre el titular de la cartera con los representantes de los municipios asociados del altiplano, Mazora, Enrique Gil Botero, se comprometió con la construcción de la cárcel, al igual que con el fortalecimiento del sistema penal acusatorio para solventar un poco la crisis que en este sentido se vive en la región. Abro comillas, vamos a reforzar las condiciones para que los señores alcaldes puedan contar con sistemas locales de justicia adecuados. Entregaremos casas de justicia donde se reúnan diferentes agencias del Estado para ofrecer servicios en forma coordinada, cierro comillas, aseguró el ministro de Justicia. A la cárcel se le unirá el requerimiento de un centro especializado para la atención de menores infractores, ante el cual los municipios de la Unión y Cocorná dieron el aval para la construcción de estos dos espacios en su jurisdicción.